La empresa israelí, este helicópter, fabricante de sistemas aéreos rotatorios no tripulados, ha presentado el Black Eagle 50H, el primer helicóptero no tripulado de propulsión híbrida y el modelo más reciente de su familia de Ruag, diseñado para una amplia gama de misiones policiales, marítimas, civiles y encubiertas. Con un peso máximo de despegue de 50 kilogramos, el Black Eagle 50H puede transportar múltiples cargas útiles de gran tamaño, tiene una autonomía de hasta 5 horas de vuelo y una resistencia extremadamente alta en comparación con otras plataformas VTOL de su clase. Esto permite un alto rendimiento y una máxima flexibilidad operativa tanto para las fuerzas de seguridad como para aplicaciones civiles, búsqueda y rescate, ciberespionaje, inteligencia, plataformas en alta mar y misiones navales de alto nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!